En nuestra opinión, las dos mejores tecnologías en cirugía estética corporal, los dos mejores inventos, son la liposucción ultrasonica de Baser y el retightening cutáneo de BodyTight. En caso de Baser, por tres razones, una porque emulsifica la grasa, porque retrae la piel y tercero por su seguridad. En caso de BodyTight, por dos razones, una por la gran retracción de piel y en segundo lugar por su seguridad. ¡Feliz día!